Buenas, un saludo a todos. Vengo con estas impresiones de Call of Duty Vanguard que he sacado después de echar las partidas que he jugado durante esta tarde en Twitch. Son cortitas y bastante directas. Me gustaría hacer algún vídeo un poquito más extenso sobre esto y comentar un poco cómo se juega, el nuevo modo. Pero bueno, ante todo quería decir que el gameplay es de la alfa de Call of Duty Vanguard, del modo que han sacado que se llama Campeón de la Colina. Y como sabréis, la alfa es de PlayStation. Sale tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Este es un canal de Xbox, pero como el juego va a salir en ambas consolas, me ha parecido buena idea sacar material y traeroslo por aquí para que veáis cómo va siendo el juego. Y ya digo, a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Os dejo con las impresiones y con una partida después, que ha sido bastante chula, la verdad. Pues la verdad es que me ha gustado mucho el nuevo modo de campeón de la colina. La verdad es que esto de que eran ocho equipos, de dos cada uno, y se desarrollan en partidas de un equipo contra otro equipo, es decir, cuatro por mapa. Son mapas pequeños, con elementos destruibles como las paredes rollo Rainbow Six. Y la verdad es que me ha gustado mucho. La verdad es que ha estado muy bien. Al principio me ha costado un poco cogerle el punto. En Play 4 la resolución es un poquito ñorda, pero bueno, la verdad es que bien. Al final le coges también cuando te haces un poco como se ve y tal. La verdad es que mejora mucho. Y en cuanto le coges el punto al sistema de juego, genial. Muy emocionantes las partidas. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí ha habido partidas que me han resultado súper emocionantes. Y lo de mejorar el arma en cuanto la tengas con la cruceta, me parece acertadísimo, la verdad. Eso de ir cogiendo pasta y poder mejorar el arma sin tener que ir a ningún sitio y tal. Hace que sea súper ágil. Muy divertido. Y luego también lo de las rondas de compra también me mola porque quieres que no puedas comprar armas mejores. De hecho, habéis visto ya que es imprescindible prácticamente. La M40 se queda súper corta en cuanto avanzas dos rondas y te encuentras con un equipo mejor. Lo de las vidas, el sistema de vidas también está guay porque aunque tengas cero vidas, si aguanta uno de los miembros del equipo, o sea, sois dos, y uno con que uno aguante, puedes jugar otra ronda más. Si te quedan cero vidas y matan al equipo entero, entonces ya sales de la partida. Pero en cuanto, o sea, con que quede uno de ellos del equipo, puedes aguantar otra ronda nueva y están los dos jugadores. Pues la verdad es que así de primeras es lo que yo creo que hay que comentar. Bueno, que puedes comprar todo tipo de rachas, tipo de equipamiento letal, equipamiento táctico. Me gusta, me gusta. La verdad que es muy buena idea. Muy buena idea. En ese sentido, la verdad que los de Call of Duty se lo curran para siempre meter modos nuevos. Y eso lo desde hace unos años, porque antes me parecían más bien calpos unos de otros. Pero desde hace unos años se lo están currando muchísimo, la verdad. Así que voy a dejarlo por aquí, chicos. Ya ha estado genial. Ha sido un stream mucho más largo de lo habitual. Pero lo otro es algo que va a estar ahí y que pueden cambiar con el tiempo, porque ahora va a ser un juego como servicio y lo pueden estar actualizando y cambiándolo. Pero no es... no me gusta. No, pero en perfiles extranjeros sí se han visto muchas quejas, ¿eh? O sea, es que somos gilipollas. O sea, nos quejamos de tontería. Mierda, tío. Bien, bien, bien. Estaba un poco a prueba, es la verdad. Bueno, ha puesto a matar reyes. Supongo que eso era porque se ha cargado a mi compañero. Me mola, ¿eh? Me mola esto, tío. Ay, me parece que estaba por ahí. Está ahí. Ya le he dado, pero no lo he sufrido. Ah, mierda. Ah, mierda. No me lo he cargado. Bueno, buen streamer de esta tarde, ¿eh? Me ha molado mucho. La misión de Battlefield 4 te la has perdido, Rafa. Pero muy chula, muy chula, tío. Me ha gustado un montón. De verdad, estoy... Me está pareciendo mejor de lo que la recordaba, ¿eh? Sabes que se llama esto, Rafa. Qué crack eres, tío. Ahí, muy bien. Sí, también otro crack. Sí, es que es ese, sí, muy crack. No, 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 no. Eso es. Ah, mierda. Sí, tío. Esa me ha quedado guay, esa, ¿verdad? No, 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 no. A ver... Claro, es que se ven también a los de... Ahí están. Se ven a los de las otras partidas que están ahí. No sé si lo habéis visto. No veo a nadie ahora. ¡Ah, qué malo! Qué malo. Sacudíos el polvo y salid ahí fuera. Cuidado, os quedan menos de 10 vidas. Tenéis 10 segundos. Eso es. Tomad sus vidas. No va mal, no va mal. Es que dan 7 vidas. O sea, que va medio bien. Ronda de compra, necesito un de dinero. Voy a mejorar el arma, lo primero. Luego me pongo el indignaje. Aquí. Hay mierda, he comprado... Joder. He comprado... Pues he parado. No se lipo ya. No, esto no puedo. Quedan 10 segundos. No me va por mejor. Mira. Sí, le estoy pillando un poco el truco. Pero vamos, que yo creo que haya tenido suerte. Pero bueno, se me ha quedado guay. Se ha muerto, la verdad. Y sobre todo es importante pillar la pasta. Antes estaba pasando un poco el tema. Ah, mira, ahí está. Venga, hombre. Ah, mierda. No me he cargado. Joder. Qué mal, tío. No sé, esto es el karma. Antes de hacer una buena, pues ahora estoy haciendo 7 malas. Venga, tío. Joder. No doy ni una ahora. Es que, ¿para qué hablaré? ¡Bum! ¡Buah, tío! Ha tomado vuestras vidas. Sí, sí. Pero no, pero no siempre. No sé por qué, pero... Sale a veces solo, creo, en el minimapa. O sea, que los he visto yo también ahí a los dos. Pero no sé muy bien por qué. Porque antes no los he visto. Bien, bien, bien. Buenas. ¡Ah, no! Por detrás no, hijo de puta. Dios. Sí, en ese me ha ido en blanco, Rafa. Pero bueno, aquí ya he matado a uno. Este estaba tocadísimo. Bien, bien, bien. Buenas, ahí a través de... ¡Guau, qué buena! Solo quedan 6 equipos. Habéis noqueado al equipo Charlie. Descansad. Podéis fumaros un cigarrillo. Has asegurado la ronda. Están muertos estos. ¡A ver, tío! Tenéis 10 segundos. Es verdad. Con el emoticono del profesor gamer. Es que es igual, tío. Es que es igual, de verdad. Han eliminado al equipo Easy. Quedan 4 equipos. Esto se pone emocionante. Eso es. Tomad sus vidas. Bueno, bueno. Muy buena esta, ¿eh? Muy buena. Para eso solo nos quedan dos pilas. Es que se parece mogollón. Sí, sí, sí. A ver dónde está. Ah, mira. Un saltito. Bien, bien, bien. Bueno. ¡Ah, no! ¡Mierda! No lo desperdiciéis. Solo quedas tú. Todo depende de ti, soldado. Uf. Han destrozado al equipo Fox. Uf. Pues quedan 24 segundos y no nos quedan vida. Pues... Acá también hay que ver que nos salva ya, ¿eh? Tenéis 10 segundos. ¡Ah, mierda! No se parece que dispara. Se flipa ya. O sea, que pasamos a la siguiente ronda, ¿no? Ronda de compra extra. Vale, guay. O sea, que si no hubiera aguantado vivo en esa, nos hubieran echado ya directamente. Directamente. A ver... El blindaje... ¿Dónde...? Aquí. Voy a poner avión espía. Ventajas... Voy a poner... A ver, a ver... Másimo... Mil... Mil... Y a ver, ¿qué más? Esto... Y... ¿Qué más puedo hacer? Tenéis 10 segundos. Ah, pues... No entro nada. Es la STG. Esta es buena. Bueno, es buena en otros juegos. En esta... Aquí no lo sé, pero... En el Battlefield V es la hostia. No. Buenas, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Os queda una vida. No la desperdiciéis. No. Guau, qué bueno. Bueno, eso te que nos vamos, eh. Joder, chis. Ah, mierda, mierda. Qué cara que eres, chis, tío. Eres la última que tenéis... Bien, bien, buena. Qué buena. Joder, de puta madre, tío. De puta madre. Tomad sus vidas. No entiendo eso de tomar sus vidas. Si siempre tenemos cero. Sí, tío. La gente me ha dado a hacer nada, guau, eh. Solo quedan 10 segundos. Ah, por ti yo es tu compi de curro. Ah, bueno, pues ahí. Encantado, tío. Gracias por pasarte. Sígueme aquí, si puedes. Si te apetece, sígueme aquí en el canal de YouTube. Eso sí, soy de... Suelo hablar de Xbox, pero bueno, que da igual, eh. Que yo soy de buen rollo todo. No me meto con nadie ni con nada. Esto es, esto es. Es que tenemos cero vidas. Ah, no, no, no. Ah, me cago en la puta. Ah, mierda. Venga, ala, 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 ala. Qué buena. Me dejó jodidísimo. Pues tío, yo te digo, apúntate al canal que... Pero, o sea, hagan lo que hagas, he encantado de gozarte. ¡Mierda! ¡Hola! ¡Ah, me ha matado! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ah, muy bien. Así te voy a consolar. ¡Qué putada madre! Así me ha gustado. ¡Y segundo puesto! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada, hostia! Oye, después se me va bien, eh. Pues ya te iba. Te voy a pasar... Te voy a pasar...